Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está nuestro contenido en titulares. Comunidad Educativa de Monteadentro del municipio de Liceal Medio, Santiago, reclaman al Ministerio de Educación la terminación de un plantel escolar. Al coger la loma, los ladrones mantienen a los propietarios de bancas de loterías en la ciudad de La Vega. Fundación Sonrisa y la dirección del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago inician una nueva jornada quirúrgica a favor de niños con labio leporino y paladar hendido. Gobernadora de La Vega, Luisa de la Mota, se refiere a la denuncia del Puente del Badén en Vallacanes y la huelga que protagonizó la comunidad de Arroyo Hondo. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez. Aquí están las noticias con sus detalles. La comunidad educativa, así como también la Iglesia Católica, están reclamando del Ministerio de Educación la terminación de la Escuela de la Comunidad de Monteadentro en el municipio de Liceal Medio, Santiago. La escuela que tiene la comunidad tiene 505 alumnos en una escuela que está capacitada solamente para albergar 325 alumnos. Es decir que está sobredoblada la población. Entonces, ojalá que las autoridades pongan atención lo más pronto posible para que esto se haga una realidad. Es una escuela que va a tener un impacto muy positivo en la comunidad porque, según se nos ha dicho, 900 estudiantes van a poder recibir clases aquí. Además, cancha deportiva, comedor, también va a tener una cocina, o sea, una serie de cosas. Enfermería, un área para niños pequeños de inicial, o sea, va a traer un beneficio grande para la comunidad. La inmensa mayoría de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ven en la necesidad de trasladarse a Tamboril, Alicé, La Paloma, Limonal, Santiago, para realizar sus estudios. Y es esta también una de las causas de la gran decepción escolar de los jóvenes de nuestra laboriosa comunidad de Monteadentro. Basta ya, ya es muchos años, son siete años llevando un proceso de lucha, visitando la gobernación, los distritos, hay vivienda, visitando al ingeniero. Y han agotado todos los procesos. Y nosotros necesitamos ya que el Ministerio de Educación haga caso por fin a esta comunidad laboriosa, luchadora, que está peleando solamente por el desarrollo, por el bienestar de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y adultos de esta comunidad. Al coger la loma, mantienen los ladrones a los propietarios de bancas de loterías en distintas localidades y barrios de la provincia de La Vega. La inseguridad que aquí tenemos, el rancho viejo, se está notando en todas partes, pero que ahora está demasiado increíble lo que tú estás mirando, mira, eso es casi como meterse a una casa. Desbaratando bancas donde quieras, los ladrones encapuchados. Tú vas a ver a las doce de la noche, a la una de las madrugas y encuentras música en la calle. Una pobre persona mayor. Hay que sacarle y se va a ir para atrás, sino los que están a punto de play. Ellos han estado peleando aquí y le han dado puestazo a vecinos uno a otro y cosas. Por eso mismo, por la inseguridad. Porque si hubiera seguridad hubiera la policía. ¿Cómo tú crees que una música que pongan ahí, donde aquel carro tiene que salir temprano o a trabajar para la finca, pueden estar a la una de la mañana con una música que se oye de aquí a Caboya? Sí, está rompiendo bancas. La mano esta, más allá de mi casa, se metieron en más bancas. Y andan dispuestos a todos, porque andan bien armados. Andan bien armados en motores. No sé cómo aquí no se metieron en el supermercado que está al lado. Como otras veces lo han hecho. Han rompido aquí, han rompido ahí también. Es el que han penetrado también en el supermercado. Claro que sí. En esta ocasión no. Pero lo han hecho. Así andan los delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? A los dueños de bancas, que ellos ganan demasiado dinero. Demasiado dinero ganan. Que ellos pueden poner una patrulla, que andan de calle arriba, calle abajo, cuidando esta banca desde el puente hasta el puente. Así que sea una propia seguridad de ellos, de la banca. De ellos, entre todos los banqueros, pueden poner una patrulla motorizada. Uno con un ecopete y otro con una pistola, calle arriba, calle abajo. Y tú puedes tener seguro que no se van a meter a una banca. Siguiendo con más informaciones, la representante del Poder Ejecutivo en la provincia de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, habló sobre la protesta que protagonizaron residentes de Vallacanes en La Vega, así como también la paralización de todas las actividades productivas de la comunidad Arroyo Hondo. Bueno, entonces nosotros estamos esperando, como se declaró a La Vega en estado de emergencia, estamos esperando que el Ministerio de Obras Públicas proceda a licitar y hacer una propuesta de qué fuente podría materializarse ahí, en ese lugar, porque no podemos hacer un badén de nuevo. Porque sí me comuniqué con el ingeniero, con el ingeniero en el día de ayer, preocupada, y me decía el ingeniero que precisamente ayer ellos tuvieron que devolver los equipos porque es un tramo que tienen que trabajar porque ya hay una parte trabajada. Entonces tuvieron que devolver porque hay unos dirigentes políticos adversarios que quieren hacer ruido y entonces tampoco se iban a exponer el ingeniero y sus equipos a que pasara nada. Estamos esperando que ellos terminen su huelga para seguir trabajando. Ellos dicen que estarán hasta el lunes si no le dan una respuesta en huelga. Bueno, esto es un país democrático. Gobernador, ¿te crees que hay opositores del gobierno que están patrocinando las huelgas? Es probable, es probable porque cuando iba a entrar el ingeniero con sus equipos entonces quieren hacer ruido. El propietario del restaurante Boricua Sifú, Ambioris López Santana, agradeció a la alcaldía del municipio de Moca así como también el consejo de regidores porque declararon el mofongo como patrimonio cultural del pueblo mocano. Primero que nada, gracias a Dios y al equipo de aquí, de mi hermano y mi amigo que ha venido y se ha tomado el tiempo para llegar hasta donde nosotros aquí en el Boricua Sifú. Dando las gracias a Dios primero y segundo a los regidores, a Villa Hermanza, al alcalde de Moca por tomarlo en cuenta a todos nosotros los dueños de negocios que estamos aquí. En el caso mío yo soy nuevo, porque aquí hay más personas que están establecidas y han traído y tienen una base. Por ejemplo, mi terraza, las 4F, que son ya nombres que resuenan en todo el país y fuera del país. Y les quiero dar gracias y agradecido para todos los hombres y mujeres de aquí de Moca para que se ha tomado el tiempo y para nosotros darnos este reconocimiento en honor a todos los dueños de negocios de Mofongo, que esto es algo muy bonito y muy especial para mí. Es la primera vez que me da un reconocimiento en mi país, ya que yo viví fuera muchos años. Bueno, volví a sembrar mis raíces donde yo nací y por este medio les quiero agradecer a todos ustedes y al público general que aquí en Boricua Sifú lo vamos a atender y lo vamos a decir con los brazos abiertos. Y gracias a los propulsores, don Juan Pablo, que es uno de los propulsores de Mofongo, que fue el que empezó en esto, un señor que nos abrió las puertas a todos nosotros aquí en Moca para nosotros traer este concepto y agregarle un par de cositas más, porque siempre uno le agrega un par de cositas más, pero el que abrió las puertas aquí que todos tenemos que agradecerles es a don Juan Pablo, a la alcaldía de Moca, a sus legisladores, a todo el personal de la alcaldía, muy agradecido, porque cuando nos dieron esto, de verdad que nos trataron muy bien. Y el señor alcalde es tremenda persona, un ser humano de verdad, no un político, un ser humano, que uno llega allí y tú sientes que ese cariño está ahí, que no es algo para ganar un voto o nada, sino porque quiere a su pueblo y quiere echar a su pueblo para adelante y nos reconoció a todos nosotros y nos dio el honor de ser el patrimonio del Mofongo de nuestra República Dominicana, que estamos aquí en Moca, para todos los mocanos. Un dominicano creado en Puerto Rico que vino de nuevo para su tierra y estoy sembrando aquí y para todos los mocanos y todos los dominicanos de nuestro país y del extranjero que puedan llegar hasta aquí y que nos visiten a todos, no que vengan aquí nada más, que nos visiten a todos, porque esto es para todos. Que no sea que no, que yo soy el mejor, nadie aquí es mejor que nadie, es cuestión de que nos apoyemos todos y que tanto vengan aquí como mi tía Grasa, las cuatro veces, doña Nena, Alexa, Mofongo, hay muchos y muy buenos, todos. Cada cual tiene su estilo, su forma, ya el cliente elegirá si va aquí, va allá, pero que nos visite a todos, que nos apiece a todos porque de eso se trata, que seamos una sola familia, porque somos negociantes todos y estamos trabajando para echar hacia adelante. Y gracias de nuevo a todo el personal del municipio, de la alcaldía de Moca, a Virial Manzac y a todos sus regidores, todos los regidores de Moca que sigan luchando por su patria, por su pueblo y por su gente, que eso es lo que necesitamos, más gente así y que le duela a su pueblo y le duela a la gente que trabaja para que nosotros sigamos en adelante y trayendo más trabajo y se motive mucha gente más a hacer negocio aquí en Moca, porque mientras más negocio hay mejor, más gente viene. Así que muchas gracias y gracias por esta entrevista, de verdad que se lo agradezco mucho. ¿Qué más puedo decir? Bendecido por Dios. Ahora conectamos con nuestro periodista en la ciudad de Nueva York, Tony Balbuena. Adelante, Tony. Buenas tardes, amigos televidentes, este resumen sino de Canal América, estamos en vivo desde la zona José Rafael Abijaer, en la ciudad de Parson, en el estado de New Jersey. La tarde de la tarde de este domingo, los candidatos demócratas recibieron el apoyo de sus miembros y dirigentes. Vamos a escuchar al secretario general de esta zona, el profesor Adelante Torrero, en torno a lo que fue el apoyo a Víctor Azclero y los candidatos demócratas. Nos sentimos contentos nuevamente de darle el apoyo rotundo a los candidatos del estado de New Jersey, específicamente de Patterson. Por ejemplo, nosotros, la zona José Rafael Abijaer, le dimos el apoyo al congresista Bill Pasquerel nuevamente, al Cherry, Bels, Bernie, Richard Bernie, al comisionado Terry Toffin, etcétera, etcétera. De manera que la zona José Rafael Abijaer nuevamente da el apoyo a estos candidatos. La licenciada Agustina Almonte, vicepresidenta de la sesión del Partido Revolucionario Moderno, nos habla sobre esta actividad. Bueno, nosotros no seríamos buenos ciudadanos y nuestro amor cívico hubiera estado cuestionado si no se planificaran, si no se tuviera iniciativa como esta que ha hecho la zona Rafael Abijaer esta tarde con nuestros candidatos demócratas en campaña. Nosotros nos sentimos muy agasajados tanto por los candidatos que vinieron aquí, que hicieron presencia, como por este público que vino a apoyar y los dirigentes de esta zona que estuvieron aquí en pleno. Eso nos hace sentir bastante halagado. Un gran poder de convocatoria ha tenido la zona José Rafael Abijaer para organizar este encuentro junto con todos sus directivos y miembros, la cual ratifica que estos candidatos del Partido Demócrata exitosamente ganarán nueva vez. En cámara, Roberto Félix. Para Resumen Cibada de Canal América, yo soy Tony Balbuena. Y desde Nueva York pasamos a la frontera norte de Dajabón. Allí se encuentra nuestro corresponsal César Montesinos. Adelante César, ¿cómo está la frontera? Muchísimas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, Haití continúa viviendo sus peores momentos, donde la violencia continúa reinando, en medio de un anuncio de una posible intervención. Ante la desesperación que sienten, los pobladores de Haití a diario tratan de conseguir el sustento de sus familiares en Dajabón. Cuando maneja la persona aquí tiene que buscar su comida, no hay ninguna parte para correr y nada más en Dajabón. Todas las cosas, todas las cosas, recoger hierbas, limpiando patios, limpiando canales, todas las cosas. ¿Y trabajando en la construcción? Sí, señor. Entonces, ¿y las mujeres de ustedes también? Sí, a veces las mujeres de nosotros también vienen para acá a buscar vida también, porque ese es el chelo que yo gana. No me da para suportar la casa. Fíjate qué pasa con el asunto de Haití, que los haitianos que vienen aquí, la mayoría, vienen a buscar comida para acá, porque para allá no hay nada. La mayoría son obreros y amas de casa. ¿Entiendes? Porque eso allí no está bueno, entonces se entiende que esa gente no se van a dejar morir de hambre. Todo este proceso bajo la vigilancia de las autoridades de la Dirección General de Migración, para que en horas de la tarde, todos ellos regresen hacia Juana Méndez y otras poblaciones en el vecino país. Es toda la información que tengo por el momento desde el puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón. En Venezuela este martes continúa en la búsqueda de los muertos y sobrevivientes en el estado de Aragua, donde el fin de semana se produjeron derrumbes que dejaron cerca de 50 muertos y decenas de desaparecidos. El presidente Nicolás Maduro realizó una visita a la zona de mayor deterioro a causa de los fuertes aguaceros, donde prometió todo tipo de ayudas a favor de las familias más afectadas. Hasta ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas, y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora, porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. Esto es pérdida total, esto es devastación, familiares todavía desaparecidos, no sabemos si debajo de estos escombros puedan haber todavía personas. El huracán Julia descendió a tormenta tropical para posteriormente disiparse a su paso por Centroamérica, donde provocó 26 muertos, 14 de los cuales corresponden a Guatemala, Diego, El Salvador y Honduras. La solicitud del gobierno haitiano sobre el despliegue de las fuerzas militares internacionales y el resurgimiento de cólera son dos nuevos elementos que han afectado al oficialismo y a la población. Necesito su apoyo para evitar que muera una multitud de personas. Es lo que sucederá si no hacemos nada, si no conseguimos agua tratada y medicamentos, y si no somos capaces de atender a los que han enfermado, ahora que el cólera ha regresado a nuestro país. No tiene ningún derecho. La constitución haitiana solo da derecho al presidente electo a solicitar ayuda internacional. Aguil Agui no es el presidente. Estamos reunidos acá, no es para conmemorar un encuentro, más bien es para expresar nuestro repudio a la militarización que sufrimos como mapuche. En Chile se realizan diferentes protestas en víspera del Día de la Raza en rechazo a la militarización de amplias zonas indígenas, cuyos habitantes rechazan ser desalojados de terrenos alegadamente de su propiedad. Lady López Resumen Internacional El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar En su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana, dominicano Somos vencedores Si me das la mano Le dimos pa' allá y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas El banco de todos los dominicanos Atención ingenieros y compañías urbanizadoras Asfalto Color Con más de 25 años de experiencia ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado Especialista en asfalto de calles aceras, contenes, parques, encarches impermeabilizante de techo entre otros servicios Estamos en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro 2 y medio en Navarrete, Santiago Comuníquese con Tito Colón a los teléfonos 829-798-3850 y 829-529-6367 Ya no son cosas del pasado Ahora contamos con asfalto Tito Colón Distintos sectores productivos del municipio de Puerto Plata solicitaron a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, Cora Plata la solución de la crisis de agua potable que está afectando distintos sectores de esa localidad Los barrios ya son demasiados días sin agua no hay agua en ningún lado en el pueblo de Inver ni en ninguna zona de Inver entonces yo creo que nuestro amigo y hermano director de Puerto Plata Monsario Rubai ya está haciendo un buen trabajo debe mandar un camión de esos por lo menos, o dos camiones a abatecer los campos y el pueblo de la zona urbana de Inver de agua potable porque lamentablemente tenemos mucho tiempo sin agua así están las informaciones en el norte de la República Dominicana los invitamos para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de la programación de este mismo canal será hasta la próxima emisión si Dios lo permite ¡Daleo! ¡Daleo!